muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a man of metal en esta ocasión creo que ya definitivamente en este vídeo creo que vamos a terminar de reventar toda la historia vale vamos a vamos a hacer un maratón ya a muerte que estoy deseando saber cómo es el final saber qué es lo que va a ocurrir en fin vamos a darle caña vamos a reventarlo y así quizás mañana en directo empecemos la bruja de bler pero mientras tanto vamos a seguir con madomela vamos a seguir disfrutando darle volumen a los altavoces e infartaros conmigo os parece estamos en el mismo sitio si estamos en el mismo sitio donde hemos jugado me cago en su puta madre chaval vale estamos en el mismo sitio donde estamos viendo como al propio fantasma de mi propio compañero no entiendo nada no entiendo por qué motivo no no mi puta idea chaval la bala como si estuviera usada ya antes antes parecía nueva y ahora parece usada por aquí no hay nada no hay que interaccionar no no hay que interaccionar no let's go vale nada interesante qué hay que hacer qué hay que hacer qué hay que hacer u su muela venga loco que quiero que sobrevivan todos no me jodas vamos a salvarlo vamos a salvarlo tío como si fuera una visión es como si fuera una visión what the fuck no sé qué narices cubierta interior vale joder loco vaya puta locura tío venga vamos a buscar vamos a buscar por todos los sitios vamos a buscar por el piano como siempre ya me conocéis y si no me conocéis que sepáis que soy un fatigable intentando buscar coleccionables y demás vale os he tocado el piano muy bien soy un artista venga vamos a buscar vamos a buscar chaval busque busca que ha pasado a ver no ha habido susto ninguno vamos a mirar a ver si hubiera por ahí cuadros ahí he visto ya un reflejo de algún coleccionable bálego vale por aquí nada venga avanza un poquito eso es sangre y parece ser que sí que es sangre vamos a mirarlo todo eh todo 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 podríamos subir ahí pero ahora mismo no quiero subir al escenario quiero primero mirar por esta zona si hubiera lo mejor alguna premonición porque ahí tiene que haber algo vamos a ver cuidado que puede que venga otra otra otro susto aquí dentro hostia que miedo loco no 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 y se te ocurra ay dios mio que susto viene viene un susto viene un susto Qué miedo, joder Romper cristal Lo sabía, tío Qué bueno, joder Qué bueno, tío, chaval A los muñecos diabólicos, ¿sabes? Vale, pues parece No logro encontrar nada más por aquí Y parece que hay algo en el suelo Y lo hay, claro que sí Pues hemos pasado antes por aquí, no lo hemos visto Otro libro, vamos a ver Este libro parece como algo satánico Como si hubiera pasado algo raro aquí O un ritual o algo Cabales deberían reunir en silencio Ni más ni menos cinco individuos auténticos Con una mente y un espíritu férreo Deberían ser tres mujeres Y dos hombres primogénitos Vale, sabe que es importante para el hechizo Y bienestar Punto lejano Metagrama, símbolo de las cinco puntas Vale Gira en 90 grados Atu Para trazar el amuleto Vale No se sabe ahora mismo De qué habla Página 34 Cada miembro da un paso hacia adentro Y luego se detiene a una pose Vale, es algo raro, tío No, no, no Quiero ver el otro lado Vamos a ver Y si no Nada interesante Nada más allá de lo De lo básico Calavera Daga Sangre Árbol Pero baño puede acceder a la cabeza Cualquier momento Vale Parece que se han hecho a lo mejor rituales En este barco No se sabe exactamente todavía Vamos a mirar de nuevo Por aquí Por este sitio Por el otro lado Y se nos escapa algún tipo de coleccionable más No Me parece que no Mejor vámonos Vamos a subirnos Ahí arriba Y por eso Quizás aquí Aquí podemos No No nos deja Vale Pues nada Seguimos para adelante Pensaba Pensaba que nos iba a dejar Eh Se abre el telón Totalmente de acuerdo Eh Uf Que chungo, tío Venga, sí Vamos a ver la TOW Era como si en este barco Se hubiera camuflado Algún tipo de ritual O algo Muy raro Ese es rarísimo Venga, primero El ataúd He visto ya un reflejo Vale La calavera Joder Sus muelas La calavera La sangre Por aquí Nada más No No Vamos a ver aquí Una grieta Parece Una grieta de sangre Antes de abrir la puerta Vamos a mirar Si hubiera algo por aquí Parece que no Así que vamos a abrir la puerta Salimos fuera ¿Escucháis? Hostia What the fuck Es como si Como si nos hicieran Hacer Ver visiones Tío ¿Qué cojones? Este era el ataúd Este era el ataúd Que estaba Con las calaveras ¿Lo veis? ¿Veis aquí esto? Al principio del gameplay Del gameplay número uno ¿Veis? Que le cayó el ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Si veis que va algo mal Las imágenes Es por la remasterización Y los tiempos de carga Del juego ¿Vale? Os lo aviso Para que lo sepáis No No va mal Pero puede pasar ¿Qué haces chaval? Si soy tu amiga Bueno Tu amiga no Tu amiga no Pero ¿Qué haces chaval? ¿Qué haces tarao? Quiero salvarlo a todos Tío Se va a suicidar O algo Tío ¿Dónde vas loco? ¿Qué cojones chaval? ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué para no oye? Vale Pero ¿Cómo? ¿Ha perdido el conocimiento? No No puede ser Que haya perdido el conocimiento ¿Cómo va a perder el conocimiento? Si no se ha dado con nada Vamos al lío No sé Aquí hay algo ¿El anillo? Es mío Claro Cógelo Pero ¿Por qué lo deposita En el mismo sitio Tío? ¿Dos? Es que es un juego Qué cojones chaval ¿Qué está pasando tío? No sabemos quién está ahogando A quién realmente Venga Venga ¿Qué cojones? No sé qué está pasando Chaval Por ahí hemos visto un cuchillo ¿Qué? ¿Estás Bien? Gracias Casi me ahogo Tenemos que huir Sigue por aquí Pero es que supuestamente Soy yo Había un cuchillo Por ahí abajo Lo ha visto él What the fuck No quiero No quiero que muera Nadie de los míos A ellos Si Por supuesto A ellos si quieren matarlos Pero de los míos No quiero que muera nadie Y por ahora Vamos bien Es decir Llevamos Llevamos el 75% Del gameplay Y no ha muerto Todavía nadie tío Quería sorprenderme Con la aventura pirata Y ha sido una buena idea Sí En serio Es gracioso De verdad Pero Los tíos que has contratado ¿No se están flipando? Y no seas rata No querías gastarte una pasta Y es lo que Es lo que hay Unos tíos que no son demasiado buenos Y que se pasan un poquito Sabes por dónde voy Que si te apetece cortar esto Y Largarlos Te apoyo Joder Que están muy locos Que nos están persiguiendo Por el barco ¿Qué es eso? Esa es la que vimos antes 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 En la esquina ¿Os recuerdan? En el anterior En el otro que os dije Ahí hay como una bailarina Como una marine Vale, no hay nada Vale, otro coleccionable parece Vale, la purificación del agua Planta depuración del agua Con nota de campo Vale Vale Nada, perfecto Voy a ver en la mesa No, en la mesa No me va a dejar tocar nada Otro cuadro Vamos a ver Otra premonición Por ahora no se están cumpliendo Se ha roto Se ha roto, tío Se ha roto, loco Sangre Todos ven ¿Vale? Bueno, bueno Por ahora está bien Porque todas las premoniciones Ninguna está saliendo De las malas No sé ahora Si esta premonición Puede o no salir No podríamos escapar No podríamos escapar Vamos a ver No sé No sé No sé qué está pasando Solo para uso interno Hombre del agua Se ha ordenado detener el barco Echar el ancla Fui informado Vale No fue un accidente Lo vi saltar ¿Cómo? Tuve que informar De todas las mandos Como si alguien Se hubiera tirado Tirado al agua Vamos aquí Vale Otro informe Vamos a ver Qué pone este informe Todos los oficiales Capitán Ford Ha ordenado prohibir El consumo de alcohol Durante el viaje De aquí Los oficiales de Ebreos Jugando al tribunal Vale La guerra ya se ha acabado Esto es Esto es Una gilipollez Vale Bueno En la mesa No hay nada Venga Pues seguimos adelante Me está haciendo perder La cabeza Voy a perder La cabeza Así es Debo encontrar Al resto No sé qué es Pero me está haciendo Perder la cabeza Perder la cabeza Un poco La verdad que sí Venga La verdad es Que sí Que parece Que la estamos Perdiendo todos Un poco Vale Es un candelabro Que se entiende Solo ¿No? Lo sabía Dios El que está Peor de todo El que está Peor de todo Es Vamos a ver El candelabro ¿Por qué narices? No, es como si tú Estuvieras perdiendo La cabeza Chalao Vale Vamos a Seguir buscando Aquí hay cositas Una puerta La abrimos Una botellita De whisky o algo El alcohol Que escondían Esta gente Aquí al final No parece De los que Predican Con el ejemplo Se va a caer Joder Loco Qué miedo Compadre Qué paranoia Chaval Qué paranoia Sí, pero el capitán Capitán No sabemos Qué ha sido de él Venga Pues vámonos de aquí Que parece que en este En esta habitación Ya no hay nada más Vamos a mirarlo Intentar mirarlo En el espejo No podemos No, nos tenemos que ir Por la puerta Ahora es sustito, ¿no? Por el cristal, ¿no? Sí ¿Seguro? Susto Susto Muerte Uy, ya rompe la puerta, tío Váyate ¿La puede pasar algo más? Vale Joder ¿Y cómo coño Abro esta mierda? Debo encontrar algo Para forzar la puerta ¿El candelabro? ¿Puede que con el candelabro Podamos forzarlo? Pregunto Al menos Sí Yo creo que sí La primera vez Que tenemos que Interaccionar Interaccionar Dos o tres veces Con el mismo Con el mismo objeto Otra vez La marine esta Es como si el nota What the fuck Es como si el nota La atacara Como si el nota La atacara Lo que más le gusta El nota es un Guarro El nota es un asqueroso Entonces a él le están persiguiendo Pues una mujer Una mujer Vestida de marina Y tal Va a cambiar Va a cambiar Uh Atentos Hay que estar atentos Vale Por ahora bien Por ahora bien Ojo que por ahora Están todos vivos Hola guapa Vale Hemos salido Aireosos Perfecto 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 Joder Lo estamos haciendo De puta madre con Mando La verdad Si hubiéramos Empezado el juego Con Mando Lo mismo Hubiéramos conseguido Hubiéramos Correr Esconderse Voy a correr Voy a correr Venga da igual No me fío Vamos a correr Va a ocurrir algo Otra vez Joder chaval Vaya tela Vamos No No Mierda Me he confundido No Shit No me jodas Loco Lo he matado Tío Ah Que mal Tío Bueno No pasa nada Como os dije Realmente Este yo creo Que me daba igual Si moría Pero que coraje Tío Pensaba que iba a salir Otro botón Y le he dado Otro botón Tío En vez de A la I Tío Ojo Que todavía Pueden morir Se está poniendo Ya más intenso Los botones Vamos a ir Por la derecha Vamos a saltar Vamos a avanzar Que coraje me ha dado Tío Quería terminar el gameplay Sin matar a nadie Tío Que coraje Loco Menos mal Si soy yo Venga vamos Dios mío Ay que coraje Tío Todos menos uno Que pena Tío Que pena Bueno no pasa nada La verdad que era El que menos Uno de los que menos me gustaba Porque no te va a ver Un prepotente Un gilipollas Y que nada Si ha muerto A chuparla No nos vamos a raya ya Hemos matado al hermano de la papa Hemos matado a mi cuñado Y al carajo Pues no le tiene que quedar mucho ya ¿No? Bueno están todos ahí No lo sé Están todos de nuevo No tengo ni idea La verdad ¿Estáis bien? Creo que Sí Aquí estaremos bien Vale Joder Joder tío No paro No paro de pensar eso tío La primera baja ¿Y qué hay de Conrad? Si hubiese ido con más cuidado Él u otros ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados porizones? La hay Espero Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran Muchas muertes en una noche ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? Venga vale Y hombre Vamos a que nos dé una pista Veamos ¿Cómo lo explico? Una premonición Es posible que haya fuerzas en juego más científicas y otras más políticas ¿No? Menos sobrenaturales Puede que esto signifique algo Que no todo ni todo el mundo es exactamente lo que aparenta A ver si es útil ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas? ¿O cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos Hay que seguir Hablaremos pronto Bueno pues ya veis Hemos matado a Conrad En la... No tenía... No tenía... La verdad que no lo esperaba Ni lo quería ni lo esperaba Eh... Pero bueno Vamos a ver tu hermana Bueno, Fliss y yo ¿No es así? Solo durante un segundo intenté alcanzarlo Pero se esfumó ¿Se esfumó? ¿Por qué? No, no tiene sentido Podría estar herido Y grave Tu hermano corre tan rápido como habla No me preocupa Vale, vamos a volver ahora mismo a buscar a mi hermano Julia Podría estar muriéndose Tenemos que hacerlo Lo haremos Pero aún no ¿Qué coño te pasaba antes? ¿Qué? Brad se te fue la puta olla En serio Casi me matas ¿De qué me estás? Venga ya No, venga Es absurdo ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque Hablando en serio Parece que hay algo Algo diabólico Literalmente diabólico En marcha ¿Qué es eso, hija? Hacemos la calma Y algo de cordura al menos ¿Vale? Lo que he visto Es como si estos soldados Los cadáveres estuvieran muertos Pero Revivieron Eso No suena tan descabellado Ahora mismo Alex no era el único Alex ¿De qué hablas? Había cosas por ahí Que tenían su cara La cara de Alex Era horrible Julia Nunca te haría daño Vamos a perder todo en la cabeza Vamos a perder todo en la cabeza Una cosa, tal vez Pero no tantas locuras Es mucha coincidencia Aquí está pasando algo raro ¿De qué estamos seguros? ¿Qué es lo real? Buf Vamos a ver ¿Es un barco fantasma? El oro es lo de menos No lo sé No somos los primeros En ver cosas raras aquí Estos guardias Estaban acojonados Por culpa de algo Que vieron en las bodegas Encontramos una nota Que decía Que un montón de guardias Intentaron saltarse Sus turnos Por estar asustados Vamos a ver ¿Qué ha pasado en este barco? Venga va Que no quiero saber Donde está el oro Que el oro no me importa Es como si el lugar fuera Una máquina De mal rollo ¿Dónde está la tripulación? Que da igual el oro Que no me salga más el oro Perdemos el tiempo Lo que haya que hacer Hagámoslo ya Es hora de salir de aquí No vamos a ninguna parte Sin la tapa Hace falta para arrancar Espera Este barco tendrá una radio Si la encontramos Y la usamos Eso es genial Pero aún Si la radio Dejó de funcionar Dejó de funcionar la radio Según decía En los documentos A ver Aquí atrás hay algo más No Venga vámonos Ahí a la izquierda Hay algo Otro tipo de munición Claro Puede ser Es lógico y coherente Pero ¿Quién? ¿Y cómo? Vamos a ver Cómo va esto Con Julia está bien Venga Ahí tenemos otro Secreto Genial Podríamos usarlo Si no parecieran un gruller Un queso reventado Claro Vale No hay nada más Por ahora Parece Pero ahí hay algo Pero estoy viendo Ahí está Vale Es que la se ha roto Se ha desprendido Eh Una ayudita por aquí Quizá podamos subir con esto Súbeme Te ahupo Vale Subirá todo el mundo ¿No? Sí Por aquí nada ¿No? Nada Vámonos para arriba Vamos a ver aquí Si hubiera algún coleccionable No hay nada Vámonos Aquí tampoco nada Seguimos La radio Según los cuadernos Que nos hemos ido encontrando La radio no debe de funcionar ¿O no funcionaba? Donde antes perseguía Conrad Ahora Puede que nos encontremos Puede que nos encontremos A mi hermano muerto en el suelo Es decir Que descubramos que realmente está muerto Y yo creo que sí Si no No nos va a dejar irnos Por aquí Por ahí no hay nada Aquí parece que ya Quizás hemos estado Antes Huyendo de algo No Quizás no No hemos estado Creo Pero un esqueleto Sí, sí, sí Creo que sí hemos estado Antes Con esta Pero sí hemos estado Con la tipa esta Con Fliss El clima El clima empeora Viento de tormenta Con fuerte tal Vale, perfecto No, vale Pero ponen No se han reportado daños Por lo tanto Es que no La tormenta No fue el problema Vale, ahí hay una puerta Que no creo que sea A ver Ahora Ahí hay una Hay una Es decir Nos ponían arriba Que no ha habido daño Entonces se supone Que la tormenta No ha sido La que ha causado El desembarco El Pues naufragio Como queráis llamarlo Vale, ahí ya tenemos Otra premonición Un tiro de quién Un tiro de quién Chaval ¿Quién es ese? ¿Mi hermano? Puede que sea ¿Mi hermano era? Pues ya no lo sé ¿Quién era, tío? Vale, nada Tenemos que seguir Hacia adelante Sin más ¿Encontrasteis la radio? No, pero tiene que haber Una radio en este barco Tiene que haber una Claro, debería de haber Una radio Pero es que Ruta actual Ruta planeada Vale, un nuevo secreto Aquí tenemos otra carta Vuelta de tormenta Vuelta de tormenta Informe ¡Ey! Venga Vale, aquí está la radio Pero la radio Tiene pinta Llamada Llamada de auxilio lanzada Contacto de radio Intermitente Intento de desesmorsar Mucha desesperación muerta Suena desesperado Me muero ¿What? Joder, qué bien, ¿eh? Vale, vamos a ver si Sí, pero parece que funciona Aunque decían que no Parece que sí, que funciona Voy a intentarlo Ah, funciona Y damos ayuda Irán Morse, ¿no? Sí, lo he vivido Cambio Joder Los tenemos Rápido, es una emergencia Por favor Repitan Repitan Vamos a decir las coordenadas Del tirón Si nos dejan ahora, ¿eh? Estamos en un cajero Ubicación 12 grados 30 minutos sur 151 grados 20 minutos oeste Venid, por favor Ayudadnos Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Por favor, responded Al final se ha ido a la luz Estaba claro Aquí está Conrad Muerto Esto llevará a alguna parte Quizá podemos restaurar la corriente Hay que poner en marcha la radio Alguien debería quedarse aquí Por si llega algún mensaje Voy yo Por supuesto ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo No me jodas ¿Tú? Venga Parece que te asusta Que no dependa de ti Me asusta Que el idiota de mi hermano Consiga que lo mate ¿Y si me muestras algo De cariño fraternal? Venga, que vaya el hermano Eh, si tú lo dices Yo te creo, hermano Yo también voy Eh, ¿qué? Juliano Eh, no vas a estar ahí siempre Para protegerme Puedo con esto En serio Sigo siendo la capitana Capitana de hoy Y la capitana dice Que ella también va Vamos, Liz A ver si al final Va ahí todo el mundo, loco Poder, pues empezamos bien No sé si realmente Espero que no los hayan matado La verdad Que no hayan muerto Con el golpe Vale, vale Parece que no Aquí todo acaba liado Al final Vale Digamos, pues Venga, al lío Deben de ser Los niveles inferiores Vamos a ver aquí Primero A ver si hubiera algo Efectivamente Una especie de disputa Un saludo No sé si hay una discusión Vale Los dos Los dos Vale Efectivamente Estamos en los calabozos Donde Donde estaban Los dos Los dos Estos Los dos Del principio del juego Y toda la gente Que estuvo aquí Efectivamente Sin problemas ¿Había un tal Joe en la enfermería? Eh, eh, eh ¿Qué hay ahí? Eso sí que no lo habíamos leído Minutos del encuentro Entre el científico Entre el científico Y los suboficiales mayores De los agentes Desde el científico Y se haya reunido Con nuestro equipo Y dice que hay mucho Y que podemos aprender Lo mismo El mundo siental Debe ser protegido Desde agencias Entes químicos Y biológicos Para guerra Actividad Vale Escribe una investigación Durante para probar Los efectos humanos De la estructura Del cristal molecular Alucinógeno Llamada oro manchu Ahí está ya un poco La historia La munición química Batalla Era incluso Una menor Suficiente Para desencadenar Alucinantes Alucina Alucinaciones Los hombres Con vincentes Y los sujetos Veían y oían Cosas que no estaban ahí Incluso el peligro Es múltiple La intensidad Ahí está Ahí está Esa es la historia Esa es la historia Y el oro De verdad No era oro Era como un arma química Esto todo acaba el día Al final Vamos a ver Aquí hay un cuadro Sí, claro De el que murió En el primer gameplay Carles Pérez Creo que se llamaba ¿No? O como carajo era ¿No? Vale Este es el que tenía la llave Que salió del armario Efectivamente Estamos en la zona Estamos en la zona Y esta es la colonia ¿No? Ah bueno La colonia no Será ya la carta Diagnóstico Neuriasis leve Incapacidad no es Resultado de su previa Conducto Y sucedió Un acto de servicio Existía antes Reitarse no Acto de servicio Los hechos son Vía el soldado Paterson Hoy cuando vino A la enfermedad Durante la visita Pude observar Claro signos de angustia Al pide venir Vieron a verme Y pues el sospecho Histeria Viene acompañado Vale El soldado Paterson Es un hombre fuerte Y joven De medicina en el año Que cosa De buena salud Sin ningún afecto Con la carrera militar Fue capaz de cargarse Durante el curso De la sesión Vale Fatiga militar La chacaban a Fatiga militar Cuando realmente Que parece que estaban siendo Frutos del alucinógeno Ese Supuestamente verde Que se vio En aquel En aquel En aquel vídeo En el que vimos Que había como un pequeño Como una pequeña Humareda Entra aquí chaval Una pequeña humareda verde Que estaba Aquí hay para bajar Pero vamos a ver Si hubiera algo aquí Aquí no se puede pasar No, no Bajamos Que raro que no nos hayamos Encontrado con los otros Otra vez La escalera está rota Creo que puedo Oye ¿Estás bien? Sí Todo bien Vamos Baja El problema es Ahora como vais a subir Compañeros Mucho muerto Joder chaval Vale Así que Así que Yo veo cosas Pero tú no Claro Así que Esto es lo que pienso Sabemos que el barco Transportaba el oro manchú Que en realidad Era un agente químico Meligroso ¿Verdad? Y hay como Una niebla por todos lados Quizás sea eso Lo del oro manchú Quizás nos esté Volviendo locos Jugando con el oro Las mentes Podría tener sentido No pasó nada Nada era real Todo era una Alucinación La tripulación le tenía miedo A algo Quizás sea esto Sí Podría tener algo que ver Con el avión estrellado Que vimos buceando El avión era de rescate Vino porque las personas Del barco enviaron Una señal de socorro Pero la niebla Ya les había Afectado Y por algún motivo Derribaron el avión ¿Quién sabe en qué coño Pensaban O qué veían? Efectivamente Vale Hay que Seguir Ahí os ha resumido En la historia Yo os la había comentado Un poquito antes Hace diez minutitos Pero él Os la ha resumido Ahora perfectamente Aquí hay algo Vale Los motores De cuándo están hechos De quién lo hizo Muy bien Tal porque son coleccionables No es importante Para nada Ya tiene que Tenemos que estar llegando Al final No 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 le veo yo Mucho más No le veo yo Mucho más Intringulis A A gameplay A juego Como tal Vale Un registro Del ingeniero Vamos a ver Qué dice Señal de avante Velocidad de motor Ajustada Señal de avante Reducida Velocidad de motor Ajustada La guardia Informó sobre la velocidad Estándar del motor Sin órdenes específicas Sin problemas de mantenimiento Vale Considere que el teniente Tenía una disposición serena Esa minera Sala de máquina Busca de anomalías Realice una comprobación Del equipo Y la maquinaria Antes del guardia No se encontraron fallos Vale Señal de avante Vale Órdenes Nada interesante Señal de parada Recibida Cortar suministros de motor Ordena Alcran el agua Vale Vale Aquí no hay nada Vamos a Vamos por la izquierda ¿Qué crees Que están buscando? ¿Los pescadores? Sí Dinero Dinero Claro Chaval Parece Que se les ha ido De las manos No Y a vosotros Vale Aquí puede que haya algo No No Me temo aquí por gusto Pero no hay nada Venga Un momento Aquí a la izquierda Puede que haya algo Pero vamos a mirar Primero también La derecha Vamos a activar esto Es raro Es muy raro Ahora me quedo pegado ¿Te imaginas? Vale Vale Volvamos arriba ¿Habrá otra forma de subir? Vale Rumbo actualizado Perfecto Se fue la luz Pero ha vuelto ¿Nos oís? Cambio Un barco fantasma Ya no Ya no Ya no compañero Vale Pues vamos a seguir Para adelante Aquí en el hueco Puede callar O no Vamos para adentro A un equipo Ahí está Un equipo de buzo Vamos a cogerlo ¿Estás loca? La mitad del barco Se ha hundido ¿Podría salvarlo? Vamos a cogerlo Claro ¿Podría salvarlo? ¿Conra? Dios mío Deberíamos Deberíamos ¿Deberíamos irnos? ¿Yo sé lo que te deseas hacer? ¿De qué te pones? ¿Han? ¿Me sé morto Me tué Debo al ser ¿Dónde eres un pedador? ¿Qué te ha perdido? ¿No? ¿Te ha perdido? Están peleándose entre ellos por las anuncinaciones. Vámonos, vámonos. Eso nos da igual. Ahí no vamos a entrar siquiera. Que se maten, no pasa nada. Ahí está eso, la pieza, tío. Hay que entrar. Hay que entrar ahí. Nos vamos a tener que enfrentar a ese tío como sea. ¿Veis el humo verde? Están con anuncinaciones. A ver si no lo pone fácil. A ver si no lo pone fácil y se va de la sala. Pero no tiene toda la pinta. Vale, perfecto. Coge eso ya, chaval. Coge eso ya. Coge primero lo de la mesa. Coge primero lo de la mesa, loco. ¿Dónde está? ¿Pero dónde estaba eso? ¿En la mesa? ¿Por qué no lo cogemos, tío? Regamento de ato de depositado antes de una carga especial que debe ser tratada con el mayor cuidado posible. Los contenidos son cuerpos humanos, soldados del ejército norteamericano que ha sufrido maltrato a manos de hostiles. Vamos a examinar. Hay que examinar, tío. Vale, cogemos el anillo. Venga, nos la jugamos por el anillo. Seguro que a Alex y a Julia les encanta ver esto otra vez. Vámonos, chaval. Pero no hemos cogido la pieza al final. Vamos a tener que enfrentarnos con este para que nos dé la pieza. La lleva él en la mano, tío. Vamos a tener que enfrentarnos con él sí o sí al final, tío. Qué coraje. A ver si nos liamos, ¿vale? Hay suficiente para todos, más que suficiente. Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No quieres dejarme en el arco? ¿Cómo que está? Si lo conseguís, ¿no verás? Me abandonáis aquí para morir. Pero soy el capitán. Yo estoy armado. Y soy yo quien dice, quien se marcha o se queda. Uf. Hay que darle con el cuchillo. Sí, sí, vamos a atacarle. Movernos es arriesgado. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si podemos reventarlo. Otra vez vamos a calmarnos. Vamos a intentarlo. ¡Uh, shit! Estoy chorreando, ¿eh? Uf, estoy chorreando en sudor, compadre. Qué tensión, tío. Qué puta tensión, chaval. Joder, compadre. Tenemos que atacarle, tío. Queremos la pieza. Tenemos que atacarle, tío. Queremos la puta pieza. ¿No? ¿Qué hace? No os podáis. Diceos la procura cambiar ahora. Despacito. Despacito. ¿Vale? Uf. Qué tensión, tío. De verdad. Nada. Manos arriba. Despacito. No, no. No, así no. He dicho que no cambiéis. Eh, 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 eh. A ver, escucha. La cruce no va contigo. Solo queremos escapar. ¿Lo entiendes? Lo siento. Si la habéis esperado. No tenéis derecho a opinar. No hay elección. Está alucinando. Está alucinando. Vamos a ver, ¿qué niebla? Amarilla, ese es el oro. Se va a suicidar. Vamos a ver, vamos a ver, no había ninguna niebla. Hijo de puta, ¿y por qué me mata la Fliss? ¿Por qué me mata Fliss el hijo de puta? Me cago en sus muertos, chaval. Hijo de puta, tío. Qué cabrón, tío. Qué puto asco, chaval. Bueno, segunda muerte. Vamos a ver si por lo menos nos sacamos el buen final, somos capaces de escapar. Qué coraje, tío, de verdad. Increíble, qué coraje. Qué coraje, tío. Pensaba hacer como si estuviera loco en nota. Pero qué va, tío. Qué coraje, de verdad. Otra vez con... Es que tiene eso en la mano, tío. Es que quiero... Tengo que atacarlo. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, va a haber... No tiene que quedar mucho. Va a haber un momento en que vamos a tener que enfrentarnos sí o sí. Porque necesitamos esa tapa. A ver, qué coraje, tío, que nos haya matado a Flish. Debe ser el ruido que oímos. Hola. ¿Qué es eso? ¿Acaso importa? Necesitamos la tapa. Aquí. Ha tenido que pasar por aquí. Qué puto coraje, tío. De verdad, no dejo de pensarlo, tío. Cómo me ha matado a la pava esa, tío. Pero bueno. Mierda. Mira, eso. Ahí está. El nota... El nota está todo puto loco. Hay que saltar, venga. Uf. Le he dado, eh. Le he dado. Hay mucha gente, tío. No tiene que quedar ya nada, ¿no? Intuyo yo, en tiempo, me refiero. Es curioso intentar hacer un gameplay en el que todos mueran pronto. A ver cuánto duraría el juego. Está dando un otro infarto. Bueno, por lo menos... No voy a saltar, Alex. Buscaré otra forma. Por lo menos nos va a dejar... Eh... Nos va a dejar la pieza ahí sin luchar mucho. O eso espero. Vamos a ver. Venga, va. Vamos a por la pieza. Nos ha dejado ahí. Nos ha tenido que dejar la pieza ahí en el cadáver. Seguro. Otra cosa es... Ahí estaba mi hermano. Vale, por aquí. Ahí tiene que estar. Vamos a ver... No, no, no. ¿Detrás? Ahí tiene, ahí tiene la... Tengo que cogerla, ¿eh? Hay que cogerla. Fíjate. A veces te toca la lotería. ¿Me muerde? Lol. Ja. Eh. No me jodas, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora tenemos... La llave. Hay que correr, chaval. Que vienen a por nosotros. No, no, no. No la líes, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Pero por qué no coges la pieza y corres? No me jodas, tío. Agresividad. Hay que estar atento, ¿eh? Nos va a dar... No, no, que... No, lo otro que se me va a morir. No me jodas, tío. ¿Qué coño? No puede ser, tío. No. No, es una alucinación. He hecho los gilipollas. He hecho los gilipollas. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío, que era una alucinación. Sabía que era una alucinación, tío. He hecho los gilipollas. He hecho los gilipollas, tío. ¿Recordáis cuando te dije antes? No, vamos a intentar que no muera nadie. He hecho los gilipollas, tío. He hecho los gilipollas. Sabía que era una alucinación, tío. Sabía que era una alucinación. Qué coraje, tío. Bueno, no pasa nada. Nos quedan vivos dos. Vamos a ver si somos capaces de escapar, aunque sea. Qué coraje, tío. De verdad. Y lo he pensado, digo. Mato al bicho, tío. Porque no puede ser lógico que me salga del pecho una rata, tío. Qué coraje, loco. Qué coraje, de verdad. Pues se acabó. ¿O no? Bueno, pues tengo ganas de rejugarlo, tío. Tengo ganas de rejugarlo. No sé si más adelante. Quizá más adelante. Qué coraje, tío. Puta madre, chaval. Todavía no acaba, tío. Es un capullo. Connie no es malo. A pesar de las gilipolleces que hacía, no tenía maldad. No era más que un niño grande. Solo quería de reír a la gente. Bueno. Sí. Era mi hermano. Yo quería ser como él. Me habría gustado decirle que lo siento. Ahora ya no podría hacerlo. Está muerto. Está muerto. Joder, Alex. Lo siento mucho. Qué coraje, de verdad, tío. Bueno, pues ahí tenemos... Creo que este sí será el final, ¿no? Y ahora aparecerá de nuevo el hombre del despacho. Está muy guapo, ¿eh? La movilidad no es muy buena. Ahora nos irá enseñando la muerte de todos. Qué coraje, tío. Esta, que no lo entiendo por qué le ha disparado a ver si le estaba intentando sacar de Kizzy y de repente le dispara a él en vez de dispararse a él en plan intentándolo hacer volverlo loco. ¿Sabes? Y aquí es que he sido gilipollas. Aquí, esta muerte sí que he sido gilipollas. En la primera, mira. En la segunda, pues un poco. Pero en esta he sido gilipollas pensando que la rata me iba a atravesar a los aliens. Y en vez de disparar a... En vez de pegarle... Un machotazo al enemigo. Al enemigo, pero bueno. Vamos a ver. Parece que ha terminado ya. Esta es la historia de Manon Medal. Esta es mi historia de Manon Medal. A ver qué nos cuenta este hombre. Ya está. Fin de la partida. Se acabó. Al menos por ahora. Siempre se puede volver a intentar a ver si hay más suerte la próxima vez. ¿No es un final muy feliz? ¿O quizás sí? Depende de que se considere feliz. Lo importante son las decisiones. Tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza. O viceversa. Es verdad, es verdad. A menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias. Pero tendrán consecuencias. Siempre hay consecuencias. Esta imagen en concreto me hubiera gustado que no hubiera sido hecha a ordenador. Que hubiera sido de verdad. Hasta la próxima. Quizás en Little Hope o en otro lugar. Y ya se ha anunciado la segunda parte de este juego, ¿vale? ¿Qué coraje, tío? ¿Qué coraje? ¿Qué coraje, tío? Bueno, como siempre he rodeado un poquito en mi valoración, ¿vale? Ojo, que no ha terminado. ¿Que no ha muerto? ¿What? La gente que va al rescate se queda aquí, ahora dentro. De repente esto nos envió un mensaje de socorro. Parece que es un barco fantasma de verdad. Ahora veremos la que está encadenada. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Bueno, mientras tanto voy a ir contando un poquito. Para mi el juego, vamos a darle un 7,5 o un 8, ¿vale? Incluso... Esta es la segunda parte, creo, ¿no? Tu Little Hope. Esta es la segunda parte. El año que viene, The Dark Picture, Little Hope. La segunda parte, ¿vale? Supuestamente creo que son 8 partes. Pues eso, la primera parte esta, por ejemplo, me ha parecido 7,5 o 8. Porque la movilidad, la movilidad, la movilidad no es muy buena, ¿vale? No vamos a tirar cohetes en cuanto a la movilidad, ya que no me ha terminado de molar mucho la movilidad. Me gustó mucho más la movilidad de Leuntil Down. La música, los sonidos, la ambientación, bastante bien, bastante bien, un 9, por decirlo de alguna manera. Y el juego en general, pues está chulo, ¿eh? Bastante rejugable. Quizá offline haga alguna que otra historia más o incluso ahora que se puede hacer como una segunda vuelta, pero jugar solas, pero se puede hacer, creo que ciertas escenas de manera, de manera ciertas supuestas escenas. Vamos a probarlo. Sí, puedo elegir qué escena hacer y cambiarla o no cambiarla, creo. Pero, quizás por si hay trofeos en cada una de las escenas, como conseguir todos los coleccionables, como por ejemplo hacer esto que también es un trofeo, en fin. El juego no está nada mal, el juego hay que jugarlo a todo el mundo por el precio que tiene también es muy buena opción. El tiempo también está bien, 4 horitas y media, 4 horas, 5 horas, 5 horas y media, está de puta madre. Y nada, espero que os haya gustado la historia. Decidme en los comentarios si os habéis puesto los huevecillos de corbata, como yo en alguna que otra ocasión. Espero que ya la hayáis visto con el sonido bien alto y no mariconeando, que os conozco. Y nada, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros, como digo siempre mil veces, que soy un pesadilla. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.